Y si, tampoco aprenden. Entonces, ahí estamos como en la dificultad, ¿no? Pero entonces, es un proyecto que de alguna manera pasa rápido, entonces tengo poco tiempo, no podría decir, comparado con el tiempo de vida. Ustedes, si me dieran, algunos no, el tiempo que estuvieron con sus padres y el tiempo que están solos, algunos ya van por la mitad, más o menos, ¿no? Y les queda mucho hilo de café, si Dios quiere. Entonces, a ver, es más el tiempo que ustedes están fuera de casa. A los hijos les va a pasar lo mismo. Va a ser más el tiempo, de alguna manera, en el que van a tener que aprender a valerse por fuera que el tiempo que ustedes no van a tener adentro. Pero el tiempo que están con ustedes es clave para que vivan mejor de afuera o peor, como podría decir.